Buenas tardes. 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 de Mayorga era búlgara. En la actualidad, por la crisis y por la propia movilidad de estos colectivos en la búsqueda fundamentalmente de empleo, esta cifra ronda el 50% y unas 300 personas de esas 1.700 con las que contamos en padrón ahora son extranjeras, un 17% aproximadamente del padrón total. Son 300 personas de esas 17 nacionalidades que están perfectamente integradas en el día a día de nuestro municipio, con trabajos en un alto porcentaje asociados al sector agrícola y al sector ganadero, pero que en otros muchos casos han iniciado su propio negocio, como es el caso de Magdalena, que luego intervendrá o que trabaja por cuenta ajena en otros sectores, como es el caso de Daniela y de su marido Dimitar, que también nos acompañan. En el colegio, por ejemplo, en el Colegio Público San Francisco de Mayorga tenemos 127 alumnos. De esos 127 alumnos, 18 son búlgaros, 6 son venezolanos, 2 son paraguayos y todo esto sin contar con aquellos que teniendo procedencia, padres búlgaros, ya han nacido en Mayorga, ya han nacido en la provincia de Valladolid y por tanto ya tienen procedencia búlgara pero ya son considerados desde el punto de vista estadístico como españoles. Hay dos tiendas en Mayorga regentadas por gente de nacionalidad búlgara en la que conviven ya de manera natural productos autóctonos con productos de origen búlgaro y hay bares y restaurantes regentados por inmigrantes, pues que funcionan perfectamente y son negocios más del pueblo. Como podéis imaginar, un colectivo inmigrante tan importante hace que un pueblo siga vivo, que mantenga su población, que llene las aulas de los colegios, que ocupe casas vacías y en definitiva pues es una lucha directa contra la despoblación pues que es una de las lacras del medio rural en general y de tierra de campos sin ninguna duda en particular. Son muchos los factores que influyen a la hora de que sea posible esta integración. La prestación de servicios básicos, universales, gratuitos y de calidad que en estos países de origen no están al nivel como están en España, educación, sanidad, servicios sociales. La propia idiosincrasia del medio rural, para bien o para mal, en la que nadie somos anónimo para bien o para mal, pues tiene sus cosas malas pero tiene unas cosas buenas y que es esa preocupación por los demás y esa acogida y ese bueno hacer a la hora de recibir a la gente que yo creo que tienen pues todos los municipios y todos los pueblos pequeños y que todavía se conserva, no a lo mejor en los niveles que hace unos cuantos años pero todavía se conserva. Programas de refuerzo idiométrico que se desarrollan en los centros escolares y que se desarrollan a través de otras asociaciones para adultos a nivel local, el intercambio cultural con distintas fiestas y distintas actividades de integración que se hacen, el acceso a la información a través de facilitar con bandos y con información que se da a través del ayuntamiento en cirílico, traducida en cirílico para facilitarles el acceso a la información, el respeto, lo más importante, el respeto a la cultura y a las raíces de esta gente inmigrante que llega, hacen posible esta integración que es necesaria pues para el asentamiento de todas estas familias en Tierra de Campos. Y ya para finalizar os presento pues como decía a Madalena y a Daniela que son las personas que hoy nos acompañan y que nos van a poner sobre la mesa su experiencia particular. Dos mujeres de Rumanía y de Bulgaria asentadas una en Villalón y otra en Mayorga respectivamente que nos van a contar su historia y la de su familia y de cómo lo dejaron todo en su país de origen y llegaron a Tierra de Campos para iniciar su vida prácticamente desde cero. Y como hicieron de Mayorga y de Villalón su casa. Sin más pues les damos paso a Madalena que como digo es de Rumanía y nos va a contar su experiencia en Villalón de Campos. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Magdalena y os voy a contar mi historia o mi experiencia. Mi historia es muy parecida a la de la gran mayoría de los inmigrantes que decidieron venir a España. Hace ya 15 años a finales de mes de septiembre cogí mi maleta, la cargué de ilusiones, de esperanzas, de sueños por cumplir. Y marché hacia lo desconocido, hacia un país extranjero, hacia donde me llevara el destino. Dejaba mi vida y empezaba una vida nueva en un idioma distinto al mío, con personas distintas a las mías, en un lugar diferente. Mi vida empezaba de cero. Al principio fue muy duro, pero poco a poco me fui acostumbrando. Durante dos semanas viví en Ceínos de Campos y después mi marido y yo nos trasladamos a Villalón de Campos. En Villalón supongo que como en todas las localidades de España, al llegar las primeras cantidades importantes de inmigrantes sorprendían mucho a la gente e incluso la asustaba. Y el hecho de ser rumana era como un estigma para mí, porque los rumanos no estaban bien vistos. Pero mi familia y yo intentamos demostrarles que no todos los inmigrantes somos malos. Que porque un grupo reducido de ellos haya podido dar problemas y salir por la tele, el resto no somos así. La gran mayoría hemos venido a ganarnos la vida trabajando muy duro, aportando así nuestro granito de arena a la recuperación de este hermoso país. Poco a poco me fui integrando en la comunidad vialonesa. Me esforcé por aprender el idioma. Me gané a la gente, no a toda, pero sí a la mayoría. He tenido experiencias buenas y malas con las que podría escribir un libro. Pero tuve el valor de estar dispuesta a pasar por todas las situaciones que hiciesen falta para salir adelante, ya que la derrota no es el peor de los fracasos. No intentarlo es el verdadero fracaso. Encontré trabajo como limpiadora, aunque mi formación es la de administración de empresas. Y pocos meses después, ya sentada en vialón, pude traer a mi hija. Quisimos quedarnos en el pueblo porque ya teníamos amigos. La gente nos conocía y para mi hija iba a ser más fácil integrarse en un pueblo que nos acogió también. Pasaron los años y se nos presentó la oportunidad de abrir un gran negocio. Era el año 2006. Y lo abrimos con mucha ilusión, pero llegó la crisis y unos años más tarde tuvimos que cerrar. Fue muy duro marcharse con una mano delante y una detrás. Pero aún así no nos dimos por vencidos. Villalón, como todos los pueblos de tierra de campos, no es un pueblo con muchas ofertas de trabajo. Pero como no queríamos marcharnos de un pueblo tan bonito, decidimos abrir otro negocio. La crisis persiste y yo vuelvo a mi primer trabajo, el trabajo de limpiadora. La primera oferta me llegó por parte de los sacerdotes del pueblo. Aquel día me sentí tan feliz, tan halagada, tan contenta. Me daban ganas de dar saltos de alegría. Iba a trabajar en la casa parroquial. Imagínate, una extranjera trabajando para los sacerdotes del pueblo. Un tiempo después empecé a trabajar para una familia de señores mayores, también como limpiadora. No es por presumir, pero si no fuese buena persona, si no hubiera cumplido con todo lo que me pide la gente, no tendría estos dos trabajos maravillosos. Miro atrás y me pregunto. Ya han pasado 15 años. Han pasado tan rápido que no me he dado cuenta. He tenido mis altibajos, pero nunca me he planteado marchar de Villalón. Aquí está una parte importante de mi vida, mis mejores años de juventud, mis amigos, mis recuerdos. Está la gente que nos conoce y lo más importante, Villalón, es el pueblo de mi hija. Siempre que ha sido posible, hemos aportado nuestro granito de arena para las fiestas del pueblo o en cualquier acontecimiento organizado por el ayuntamiento. Porque aunque somos inmigrantes, somos habitantes de este pueblo y queremos que la gente nos vea tal y como somos. Queremos que la gente nos considere unos vecinos más del pueblo, no unos extranjeros de paso. Como en cualquier sitio, en Villalón hay de todo. Personas que te aceptan y te ayudan a integrarte y personas a las que no les gusta que lleguemos de otros países. Pero yo prefiero quedarme con las cosas buenas que me han pasado aquí porque han sido muchas. Yo me quedo con lo bueno de la gente, no con lo malo. El racismo no se combate con más racismo. La mejor forma de combatirlo es con la solidaridad. A esa poca gente que piensa así, yo la disculpo, ya que en muchas ocasiones les entiendo porque nunca han salido de la provincia y no pueden entender lo duro que es dejarlo todo y empezar una nueva vida. Menos mal que he de decir que son muy poquitos y veo que con el paso de los años cada vez menos. A mí me gustaría quedarme en Villalón para siempre porque aquí sé que tengo gente que me quiere, que se preocupa por mí. Aquí no paso desapercibida como en una ciudad porque es un pueblo bonito, tranquilo y aunque sea inmigrante siento que pertenezco a este lugar. Y quiero terminar diciendo con mucho orgullo, yo soy de Villalón. Estoy aquí a contaros un poquillo mi historia. Vine hace aproximadamente 15 años con mi marido y mi hija, que por aquel entonces tenía tres años. Mis padres ya estaban en Mayorga trabajando en el viñedo y de esta forma para nosotros llegó la oportunidad de visitar España y ver a mis padres. Cogimos vacaciones y llegamos aquí. No muy tarde, mi marido recibió una oferta de trabajo, así que decidimos quedarnos algo más para ahorrar dinero y regresar todos juntos a Bulgaria. Matriculamos a mi hija al colegio San Francisco de Mayorga y pronto yo comencé a trabajar en un restaurante del Arco que gracias a los propietarios conseguí el visado necesario entonces y la documentación. La adaptación no fue muy difícil, ya que la gente nos aceptaba y trataba muy bien y además Mayorga tiene todos los servicios necesarios y comodidades como guardería, colegio, centros sanitarios, bancos, supermercados, farmacia, etc. En 2010 nació mi segundo hijo aquí en Valladolid y un poco más tarde, hace un año y medio, tenemos nuestra propia casa que es de protección oficial. Estamos contentos con nuestra vida aquí. Mis hijos se han acostumbrado a vivir aquí y lo sienten como su propia casa, ya que a Bulgaria les gusta pero solo para ir de vacaciones. Ellos quieren seguir formando su vida aquí. En cuanto a los búlgaros en general, en 2003-2004 éramos cerca de 600. El alcalde en esos momentos era Carlos Magdaleno y comenzó a organizar una fiesta en nuestro honor para conocer nuestras tradiciones y cultura y para hacernos sentir más cómodos. Y gracias a Alberto, nuestro alcalde actual, la fiesta sigue vigente. Actualmente hay alrededor de 300 búlgaros que creo que aportan bastante al desarrollo del pueblo debido a que, por ejemplo, muchos alumnos en el colegio son extranjeros, pero con la llegada de la crisis muchos búlgaros y amigos míos se fueron o bien a otros países o bien regresaron a Bulgaria. Gracias a Dios, mi marido y yo nunca hemos estado durante un largo tiempo parados, razón por la cual hemos permanecido en Mayorga. Mi marido ha trabajado en toda clase de trabajo, como ganadero, albañil, en el ayuntamiento de Mayorga, aquí en FASA, etcétera. Yo especialmente de camarera, ahora él trabaja en la fábrica de quesos de Mayorga, dedicándose a la fabricación del mismo. Y yo actualmente mi trabajo es el mantenimiento de los edificios parroquiales en el pueblo, estoy muy contenta. En conclusión, yo creo que los búlgaros quedarían en Mayorga si hubiese trabajo, porque es un lugar muy tranquilo, donde se puede convivir con todos y nos hace sentir como nuestro propio hogar y de esa forma no echamos tanto de menos a Bulgaria. Gracias. Gracias. Bien, muchas gracias. A mí, si me lo permitís, me gustaría haceros una pregunta, por ejemplo, a Magdalena, porque Daniela ya nos ha explicado las razones de recalar en Tierra de Campos. Pero a mí me gustaría saber, en vuestro caso, una vez tomada la decisión de emigrar, ¿cómo se toma la decisión de llegar a un municipio de Tierra de Campos cuando parece que lo lógico es pensar en una gran ciudad, en una gran capital? Bueno, pues para… mi marido vino primero aquí, en España, llegó a un pueblo al lado de Medina de Río Seco y yo un año y dos meses después me vine, por amor, se puede decir, ¿no? Me vine a buscarle. Y claro, como no somos personas, no nos gusta ir de un pueblo en otro y empezar una vida este año, aquí para el año que viene, pues en otro sitio, pues llegamos a Villalón, nos gustó, es un pueblo bonito, un pueblo tranquilo y nos asentamos allí. No quisimos intentarlo en otro sitio, porque además es Castilla-León, y hablamos Tierra de Campos, es muy bonita para la gente… y ahora hago publicidad. Pero es muy bonita para la gente que no la conoce, es muy bonita. Y Villalón de Campos es muy bonito y digno de visitar. Y yo ahí me siento bien, me siento como en mi casa. Gracias. Bueno, pues esperamos haberos transmitido una idea real de lo que es la integración, aparte de lo importante que es el amor para la convivencia. Y, bueno, sin más preámbulos, pues damos paso a la siguiente buena práctica. Muchas gracias. Gracias. Gracias.